Según la estadística de las autoridades en Buenaventura, en lo que ha ocurrido este año han sido registrados 11 casos de violaciones sexuales. Cinco de ellos corresponden a casos en que involucran a menores de edad. Es delictado que en ninguno de los casos han sido capturadas estas personas. En la impunidad continúan 11 casos de violencia sexual que se han registrado durante el año 2010 en esta ciudad, donde cinco ha sido en contra de menores de edad. Según las estadísticas que manejan las autoridades judiciales del puerto, aunque la cifra es menor, en comparación con el año anterior a esta misma fecha, sí se mantiene la alerta, pues continúan en la impunidad. Tenemos un reporte de 18 casos del año anterior contra 11 de este año, de los cuales 8 del año anterior fueron abusos contra los menores y este año han sido reportados 5. Afortunadamente con la policía judicial y el grupo de infancia y adolescencia se ha dado captura y responsabilizado a 8 personas el año anterior. Durante el primer semestre del 2009 se presentaron 18 casos, de los cuales 8 fueron esclarecidos por las autoridades y capturados los responsables. Los abusadores de los 11 casos del 2010 se encuentran en libertad. En este caso lo más importante es pedirle el favor a los padres, que no descuidan a los menores, que sean muy observadores y que les crean, porque muchas veces ellos manifiestan y no se les cree, entonces hay que darle credibilidad. Mediante un juzgado español se dio a conocer la preocupación que existe por la impunidad de estos hechos en Colombia, donde Buenaventura no es la excepción, pues los casos no se han esclarecido por parte de los organismos de inteligencia.